Capturado el primer salmón de la temporada en el río Vidasoa ha sido Aitor Aristregui, de 27 años, vecino de Huartes, según informa el gobierno de Navarra, quien ha pescado hoy a las 8 menos 20 en el pozo de los túneles de Vera, el primer ejemplar de esta temporada que viene con bien de peso, casi 6,5 kilos y 83 centímetros de largo por 18 de alto. El salmón es originario de la piscifactoria de Oronoz Mugaire y ha sido pescado mediante la técnica de cucharilla, al parecer llevaba ya varios días en el río.